Creatividad e innovación de la solución propuesta, grado de acabado conseguido en sólo 48 horas, e impacto social, son los criterios de selección de las soluciones tecnológicas ganadoras de Hack4Good. Este año ha llegado a su sexta edición en Valencia. Hack4Good es un concurso organizado por Telefónica de la mano de 20 universidades españolas y las organizaciones Hazlo Posible y Masme. Se celebró en marzo en Valencia y 10 ciudades más. Un total de 1.500 jóvenes se enfrentaron durante dos días a más de un centenar de retos sociales. Debían responder con soluciones tecnológicas innovadoras y en equipos multidisciplinares, aplicando la llamada tecnología IOT, Internet de las Cosas. Y lo consiguieron. El segundo y tercer premio a nivel nacional ha sido para estudiantes de la Universitat Politècnica de València. La aplicación ganadora Fritz Light está realizada por estudiantes sevillanos. El segundo premio global ha sido para Particle AI, una aplicación que puede cambiar la vida de las personas con alergia. El equipo está formado por Lidia Contreras, Cristina Font, Fernando Martínez y David Nieves, cuatro estudiantes que pertenecen al grupo Data UPV de Generación Espontánea. La aplicación lo que hace es coger datos de las estaciones meteorológicas, del tráfico, de las partículas que se encuentran ahora mismo en suspensión, tanto de contaminación como de tipos de polen, de los diferentes tipos de polen que existen, y lo que hace es predecir los niveles que van a suceder próximamente, tanto por hora como por días. Particle AI permite tener los datos en el móvil actualizados. La aplicación puede diferenciar los niveles de varias partículas en el momento actual y en el futuro. Utilizan datos libres y en abierto. Es una aplicación personalizable para el usuario. Ya está colgada para su uso libre en Internet. El tercer premio global lo ha conseguido Small Portable Defibrillator, un desfibrilador portátil desarrollado por María Erraiz y Carlos Moyano. Está conectado a un teléfono inteligente. En el momento en que hubiese algún pequeño indicio de arritmia o principio de infarto, pues ya el desfibrilador lo que haría sería, aparte de darte un margen más de tiempo de vida, pues ya directamente se comunica con el smartphone, te crea un informe sobre lo que te está pasando en el momento y lo envía junto a tu ubicación a los servicios de emergencia. Hack for Good 2018 ha repartido algo más de 60.000 euros en premios, además de becas y la posibilidad de incorporarse a diferentes iniciativas de innovación dentro de Telefónica. Muchos emprendedores salen de la universidad, salen con una idea y lo que necesitan es alguien que les ayude a desarrollar la iniciativa y aterrizarla, y con una buena base, y con una empresa como Telefónica que les ayude a ponerla en el mercado. Entonces, cada vez más estamos más convencidos que este es el camino a seguir. Lo que buscan los recursos humanos de muchas empresas es que, además de la titulación, que es la condición necesaria, la que le dicen que saben lo que tienen que saber, a partir de ahí lo que quieren es que participen en actividades como eso, porque lo que quieren es gente con iniciativa, gente creativa, gente que se va a trabajar en equipo. Pretendemos que, si es posible, todos realicen este tipo de actividad y de participación en resolver retos, retos sociales, y participar en concursos internacionales o nacionales como este. Además, como normalmente nuestros alumnos suelen ganar muchas veces, pues la verdad es que esto nos llena de orgullo y satisfacción y nos encanta participar en esto. En el último trimestre del año se darán a conocer los premios Hack for Good Big Day, a las soluciones tecnológicas ganadoras de todas las sedes. Será para aquellas que hayan destacado por su continuidad y resultados durante el año 2018. Gracias. Gracias.